Manos Unidas ha presentado la 65 campaña contra el hambre que este año tiene como lema y mensaje. El efecto, ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta. La Asociación de la Iglesia Católica se ha propuesto el reto de alcanzar un planeta sostenible, sin pobreza, hambre ni desigualdad. Manos Unidas considera que la lucha contra el cambio climático debe enfocarse especialmente en la necesidad de los pobres, los débiles y los más vulnerables. Con el lema, el efecto, ser humano, queremos concienciar de ese doble poder del ser humano para transformar el mundo para bien y para mal. Somos la única especie capaz de cambiar el planeta. Hay esperanza, porque al igual que somos causantes de la devastación, de la contaminación, también tenemos el poder de repararlo. Manos Unidas reclama una implicación de la política global y nos invita a cambiar nuestros hábitos diarios de manera consciente. Para hacer llegar estos mensajes, desde el 6 de febrero y hasta el lunes 19, se desarrollarán en parroquias, centros educativos, en la calle y otros foros, diferentes actividades. En el acto central, que tendrá lugar este martes en el casino a las 8 de la tarde, intervendrá Penamma Batapulatu Joseph, misionera de la Congregación de Misioneras de María Auxiliadora. Penamma es de la India. Estudió enfermería en Madrid y marchó a su país. Gracias a la ayuda de Manos Unidas, se pudo construir una escuela. Empezaron con 10 niños y ya son 1.500. Eso es una cosa que yo experimento en Manos Unidas. Tú pides y ven que es necesario, te lo aprueban en el proyecto, pero ¿cómo lo comprueba si lo han hecho o no han efectuado esa obra? Eso es el mérito más grande que yo considero en Manos Unidas. Dinero que entrega, dinero que recibe y está implementado, está utilizado de manera digna y para ayudar a los que necesitan más. Penamma también ha visto como otros proyectos financiados por Manos Unidas se han hecho realidad, entre ellos aprovechar el agua de lluvia para su consumo o dar cobijo a los niños huérfanos de la India. El domingo 11, todo lo que se recaude en las colectas de las parroquias se entregará a Manos Unidas. También se puede ser solidario con aportaciones a las cuentas que tiene esta asociación en Global Caja y en Unicaja Banco.